La que sale en Luke Cage, las dos de Daredevil, y Jessica Jones es Night Nars. Y la única que no ha salido es, este, Salió en Alias, Rosario Dos Sons, sí, ¿verdad? Sí, guach, esto me lo es para... Y él es el que atiende en Luke Cage, exactamente. Ella es la única, es el hilo conductor, para mí lo trajeron. ¿Quién era la única de nombre, curiosamente, que había en esa serie? Pero eso, eso ya lo había mencionado... Es correcto. Eso lo había mencionado desde que se había establecido la serie, desde la primera de Daredevil, que allí iba a ser como el Nick Fury del universo de televisión. No, porque no llegué ahí, vengo a hablarte de... Pero te las vas a ver negras con ella. I want to talk about the Defenders Initiative. Pues no, güey. No, pero pues es lo mismo, es una iniciativa de jubilación o de seguro médico. No, 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 lo que pasa es que todos caen en el Instagram temprano, güey, con lo caro que están los servicios particulares. Ella es el equivalente al seguro popular. No, ya, hay dos cosas interesantes. Uno, la barbería de pop, que no es pop, es pop. Pop. Por el... Porque es el sonido que hacía cuando resquebrajaba a huesitos. Cuando era mala leche. Cuando le tronaba los nudillos después de madre, gente. Porque no sabía pegar. Ya tenía rígidos los nudillos. Yo creo que tenía osteoporosis, algo así. Por eso se dedicó a la barbería. No, el güey, este, esa va a terminar siendo la oficina de Euros for Hire. Muy probable, no lo había visto por ahí. Puede ser. Porque aparte es la Suiza del Harlem. O sea, es el territorio neutral de Harlem. Y obviamente tienes a Luke Cage que dicen, no, no se la hagas de pedo ese güey, que chido, biche negro, está poca madre. No hay bronca ahí. O es donde se va a empezar a convertir en una zona muy conflictiva de Harlem. Lo que sigue estando muy chido es que es... Hell's Kitchen. Harlem, que cada uno en su barrio. Y se me va en donde... Ojo, porque ahí hay una mención. East, este, no es... No, es que ahí con... Yo sé que yo no sé si es tanto... Es Hell's Kitchen, pero es también el East Side y el West Side. Porque es la zona pobre y la zona rica. Exactamente, va por ahí. No, no sabemos, güeyes. Quienes le pueden pagar baros son los de la zona rica, aunque la contraten en la zona pobre. Por eso se van a la zona pobre, porque... Generalmente pasa así con varias... Y con las exoservidoras también, a veces. Leí en internet. Lo leí en internet. Sí, sí, sí. Me contaron unos amigos, sí, del trabajo. Y así lo manejaron. Pero lo que me llama la atención y lo que la gente sigue sin entender es que dependiendo de la serie... Es el tono. No, y aparte es todo el mood, la gente, qué clase de gente, las razas que aparecen... No puedo creer en los comentarios de, es muy negra la serie. Porque es gente que no entiende de qué se está hablando la serie, de qué se está hablando, güey. Sí, sí, pero es impresionante que digas, es muy negra. O sea, a ver, es una serie que está en Harlem. Sí. Como que, qué esperaba. Y no es cierto, ahí me doy cuenta que la gente no sabe ver, ve lo que quiere ver y quiere juzgar lo que no entiende. Si tú te pones a ver todo lo que es, ¿hay blancos? Sí. ¿Hay chinos? ¿Hay latinos? Es genial porque aparte los malos, malos per se, sin ser malos, malos, los malos de Malolandia, los estereotipados que siempre le ponían el personaje al negro, lo hace un blanco, güey. Está poca madre. El policía corrupto, el blanco, güey. Te voy a decir una cosa. La imagen del policía corrupto no era del negro. La imagen del policía corrupto siempre ha sido de blanco. ¿No viste día de entrenamiento, canalito? Déjame lo ríos. Voy a ir al calmer, güey. Con la taza. No. No, pero es curioso, ¿no? O sea, en general, yo sí vi varios estereotipos en los blancos, pero bien utilizados. Depende, por ejemplo, en televisión ha sido un poco más distinto ese manejo. Y si se pone más al blanco porque con el negro no puedes, lo estás incluyendo y de pilón ponerlo como culpable, han tenido más cuidado eso en televisión, en las series de policías corrupto. Exactamente. Y esta serie tiene mucho trasfondo, y eso lo vamos a platicar ya de lleno, porque vale la pena. Esa serie tiene mucho trasfondo social, y realmente... Lo que te puedo decir es de una pregunta, lo que me gusta de esta serie es algo que la gente no ha tomado en cuenta, que es bien importante, en particular con Luke Cage, y por eso para mí es mejor que Deer Débil. Ojo, ahorita voy a explicar por qué de programa. En plot es mucho mejor. En todo. Cultural, cultural... No, por eso. No de rafa. No. Culturalmente hablando, toda la población cultural... Es buenísima. Artística que tiene Luke Cage es infinitamente superior a cualquier cosa que pudo haber pasado en la... Es la mejor en ese aspecto que ha salido, yo estoy de acuerdo. Ahí sí no lo voy a discutir. Incasible. Quizás no es la más appealing para el público en general. Ojo. ¿Por qué? Porque las peleas, este... Todo lo que... Los que gustan de acción, realmente, que fueron por acción, se van a quedar... No, no. Hay que hacer... Sale volando gente por todos... Sí, sí. Pero sale volando gente por todos lados. Pero realmente se busca una acción desenfrenada, que es lo que ha pasado con Daredevil. La verdad, o sea, Daredevil sí tiene secuencias muy, muy bien logradas, este... El protagonista es el que... Al que quiere ver brincando es el protagonista. Pero de que sale gente volando por todos lados... Sí, aunque sea cañonazo limpio. Tiene más explosiones y más plomazos, Luke Cage, que Daredevil. En su post, con todo y el Punisher. Pues claro que tiene que tener plomazos, güey. Era la única manera de decir, soy Luke Cage. Plomo, 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 plomo. Y no le pasa nada al cabrón. Que hay dos, tres escenas que me llamaron mucho la atención, que ya está bien. Sí, no, nada está buenísimo. Para que vean el programa y que no todo es el video. Y otra cosa es que me llamó poderosamente la atención... Dan no habla porque no era tan grado de vea. Exactamente. Lo que me llamó la atención, uno, es el contexto cultural que manejan, el contexto social que manejan. Que no están utilizando clichés. Netamente la cultura... Eso es lo que me encantó. Que creo que lo comentamos el anterior por su programa. Que no caen... O sea, caen en estereotipar. Porque realmente es estereotipado casi todo. Yo no vi ninguno estereotipado. No, 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 no. Los mafiosos, el este... Yo no vi ninguno estereotipado. Pero... Ahí te va. Bien manejado. O sea, no caen en lo vulgar. O sea... Ya te lo rebatiré en el... No, no. Y lo vamos a ver porque está muy interesante. Está muy chido. Muy, muy chido. Yo solo le veo un problema. Yo también lo platicamos más a fondo en el programa. Le veo dos problemas a Luke Cage. Bueno, de hecho no a Luke Cage. A todas las series de Netflix. A todas les sobran de dos a tres episodios. A todas. A Daredevil, a Jessica Jones, a Luke Cage. En el programa voy a explicar por qué. Y que no les afectaría porque Game of Thrones es impresionantemente exitosa. Y maneja formato de 10 programas. Y la otra... Pero es HBO. Acá también hay pornochosos. Hay pornochosidad, eh. Pues el abuelito. El abuelito. El abuelito en el primer episodio pornochosamente. Pues es como debe de ser. Porque una gran mujer solo puede ser manejada por el gran negro. Por eso el buen Snyder llevó a Watchmen y lo quiere llevar a HBO. Para que nadie diga nada del Doctor Manhattan y hasta se lo aplaudan. Gracias. Su aparición, por supuesto. Y ya lo hablamos en el programa. Vámonos.